¿Qué onda? ¿Cómo están? Les quiero hablar de un aceite emocional maravilloso, que es el aceite de la alegría de vivir, que es la lima o el limón verde. Este aceite nos va a ayudar mucho, es que hasta me trabo de todo lo que estoy pensando que les quiero platicar. Es un aceite maravilloso porque nos recuerda que la vida es para ser felices, para emocionarnos, para jugar, para gozar, para compartir, para amar. El aceite de lima nos ayuda cuando estamos como muy clavados en lo intelectual, en los pensamientos, en todo lo racional y dejamos de lado la parte emocional, o sea, como que nos olvidamos de que estamos hechos sí de una mente que ha evolucionado mucho, pero también de un corazón que a veces olvidamos. La lima nos va a ayudar a conciliar esas dos partes y entender que en el justo equilibrio de ambos es que vamos a lograr ser completamente felices. Es un aceite muy fácil de entender, es un aceite dichoso, alegre. Si nosotros estamos celebrando la vida, pues hay que combinar la lima con el incienso, con la rosa. Si nosotros estamos por ahí en un proceso difícil en el que más bien necesitamos recordar la alegría, hay que combinarlo con manzanilla, con bergamota, con geranio, si esa alegría tiene que ver con el amor, si nosotros queremos o estamos celebrando la vida sin razón mayor que la vida misma, pues hay que combinarlo con otros cítricos para que sea una fiesta de celebración y de abundancia con la naranja, ¿vale? Pues bien, si quieres saber más acerca de la lima, de las fichas técnicas, de todo lo que puedes hacer con aceites esenciales, de cómo pueden cambiar tu vida, de cómo pueden hacer tu vida más alegre, entonces dale un clic a cualquiera de estos dos y pues bueno, nos vemos en la que sigue.